Don Goya es un viejo hablador Que nadie controla Te saca los trapos al sol Una lengua asesina que no te perdona Don Goya es un viejo hablador Sepas de que es medio bochinche Te saca los trapos al sol Mere condenado So digo yo, so digo yo Saluditos, saluditos mis hijos Este es mire Don Goya Quien les habla, bienvenidos y bienvenidas Y bienvenida y como usted quiera llamarlo Es un chismoso y no se sienta que queda hasta huérfano Aquí hay chisme para todo el mundo Están aquí todos los chismosos preparados Están todos los chismosos, claro que sí Óyeme, están todos los chismosos ahí Porque usted se creía Señores, 5 y 55 la tarde Hay chisme en Puerto Rico Llueva, truene o relampague Escúcheme una cosa Y agárrese condenado Óyeme, escuche la criminalidad en Puerto Rico Rampante Dos feminicidios en lo que ya Lo que canta un gallo Pasaron los reyes Se acabaron las festividades Volvemos a lo mismo aquí otra vez Óyeme, guapa Una reportera en guapa Ya usted sabe que parece que tenía que usar el baño Señoras y señores, y no le dio tiempo Y ya usted va a ver lo que le pasó Guapa están, olvídese Algarete La guerra de Jay Fonseca con el profesor Anel Rosa Será de otro planeta Jay Fonseca Tenemos evidencia De que Jay Fonseca no es de este planeta Quédese por ahí Porque usted lo va a ver Le han robado al molusco Y supuestamente Señores, supuesta y alegadamente Se trata de la compañía Anuel Construction Señores, que le ha robado Y que al molusco Esto es una cosa que yo Esto no tiene ni piel ni cabeza Yo la verdad es que no sé Yo vengo aquí a explicar Estos son los titulares Arrancando adelante Escúcheme una cosa Unos individuos tratando de robar En una tienda de motoras en Atillo Señor, usted no va a creer Ese tremendo bochinche Hasta allá Hasta Ecuador nos fuimos Señores, se han metido Un canal de televisión Unos bandidos La situación en Ecuador Si nosotros aquí en Puerto Rico Estamos chavados Allí en Ecuador Parece que la cosa va a explotar Y está, olvídese Vamos a Vamos a lo que vinimos Porque esto está caliente Señores, señores Yo no sé Vamos a lo que vinimos Coño Óyeme Eso es así Devuélveme por acá Que vamos a arrancar Rápidamente Con el chisme Señores, señores Que tenemos Para todos ustedes La grabación Estamos grabando Estamos ahí grabando Escúcheme una cosa Lo que le tengo que decir Voy a Voy a arrancar Con un chisme Que este chisme Lo iba a dejar Para después Pero lo quiero Quiero comenzarlo ahora Para arrancar con él Y luego al final Voy a recapitular Conocido Alcalde Todavía no lo voy a tirar Al medio No lo voy a tirar Al medio Alcalde Hay un conocido Alcalde Del área Norte De Puerto Rico Usted sabe Que la Comay Tenía su bolita Yo tengo Yo tengo dos Condenados Yo tengo dos Y les voy a explicar Que no lo voy a poner En el mapita Pero la Comay Tiene una bola Yo tengo dos Y una de ellas Es más grande Que otra Lo que le quiero decir Señoras y señores Ese alcalde Supuestamente Está necesitado De un equipo mecánico Y está mandando Señores Escúcheme bien A sus empleados Del municipio A ir a los sitios De mecánica A decirle Mira Tásame ahí Cuatrocientos mil pesos Para yo después Eso así reportarlo Señoras y señores Así mismo Como usted lo está Escuchando Ese alcalde Al final de este programa Lo voy a tirar al medio Ese es el famoso esquema Señores El famoso esquema Eres un puerco Papá Es un puerco Yo lo voy a tirar al medio Usted No te preocupes Que yo aquí Antes de que se acabe el programa Lo voy a tirar al medio Estoy investigando Prepárate Que vengo por ti Y ya usted sabe Con la bolita en el mapa Pero yo tengo las dos bolas Vamos rápidamente Señores y señores Lo que está Esto es una cosa increíble En la noche de ayer Lo que se vivió En Puerto Rico Ocurrió El primer Feminicidio Y señores En un santiamén Ya habían matado Otra mujer en Ciales Señores Ya en un santiamén Habían matado Otra mujer en Ciales Ese caballero Que usted ve ahí Manuel Santiago Alvarado Él asesinó A sus parejas 65 años Señores y señores Uno tiene que estar A esa edad Disfrutando la vida Pues ese condenado Mató a su esposa La señora Ada Torres Morales De 75 años Escuche Todo el bochinche Completo Ellos tuvieron Una discusión En la marquesina El hombre saca Un arma Que es ilegal Le dispara En el pecho A la señora Un vecino Escucha los disparos Sale a socorrer Con su hijo El hijastro de él Sale a socorrerla El hombre lo dispara Más adelante Muere en centro médico El vecino Escuchando los disparos Va para la casa Cuando llega a la casa El hombre lo recibe Con los disparos Y recibe varios disparos En los brazos Y hay otra fémina También otra vecina Tratando de interceder Escúcheme bien Que hoy Hoy mientras estamos Haciendo este en vivo Se debate Entre la vida Y la muerte Es un balazo Que recibió en el abdomen Señores Este caballero Terminó Se fue en su vehículo Y más adelante Se quita la vida Vamos a escuchar este Póngale el audio Ahí a ese coronel Para que la gente Que no me crea a mí En lo que le estoy diciendo Pues tenga Estos veracidades Dame el problema En la verdad Preliminal De la pesquisa inicial Que tienen los compañeros Del cuerpo de investigaciones Criminal de Bayamón Surge una discusión Entre esta pareja Entre doña Ada Torres Y Manuel Santiago Él se Utilizando un arma De fuego ilegal Para la cual no tiene licencia Le hizo un disparo A doña Ada Alcanzándole el pecho Provocándole la muerte Ella está pidiendo Auxilio Los vecinos Inmediatos Que tienen una licencia De arma Legal Un revólver Hay un intercambio De disparos Entre las partes Resultando herido La persona que sale En auxilio Igualmente El hijo De doña Ada Y otra vecina Al momento La condición Del vecino Es estable Tiene Tres impactos De balas En el brazo No obstante De la otra vecina Tiene un impacto En el abdomen Y está en condición Crítica Una vez cometido Estos hechos Don Manuel Aborde un vehículo BMW En dirección A la carretera 861 Ya en la jurisdicción De Bayamón Que se conoce Como Los Dominicos Las autoridades Inmediatamente La policía Los compañeros De la policía Municipal De Tu Alta Se activaron Logran interceptarlo En esa dirección Escuchan una detonación Proveniente del interior Del vehículo Con los resultados Que ya conocemos Que don Manuel Se privó de la vida Se ha hablado Acerca Y damele pausa Señores Ahí lo escucharon El individuo Cobardemente Al fin Pues más adelante En Bayamón Se quita la vida De un disparo Y ya usted sabe Yo Señores Mi consejo Que le doy A la fémina Mire Da 65 años La señora 75 Esa señora Su hijo Ya tenía casi 50 años Esa edad Señores Para disfrutarse La vida Más adelante Se entera Que murió Una mujer Un cadáver En Ciales Lo encontraron Creo que hoy En la mañana de hoy En Ato Viejo En Ciales Encontraron El cadáver De esta fémina Las autoridades Todavía Andan buscando El sospechoso O los sospechosos De ese asesinato El único consejo Que yo le puedo dar A la fémina Esto es A nivel mundial Esto es algo Como universal Yo aquí Don Goyo Usted puede verme Como un abuelito Hay señoras Que me ven a mí Olvídese Como si yo fuera Su marido Pero míreme usted Como si yo fuera Su abuelito O su papá Mire Ese caballero Que usted ve ahí Manuel Santiago Alvarado Ese caballero Ya tenía Antecedentes penales Tenía armas ilegales Droga Y que su familia Los que le quedan Con todo el respeto Al mundo Porque el caballero Se privó de la vida Pero ese caballero Lo habían arrestado Hace unos años atrás Nos pusimos a investigar Y el DEA Señores De Estados Unidos El departamento de droga En los Estados Unidos Tenía un traqueteo Ese señor En el aeropuerto Enviando droga Para los Estados Unidos Y la DEA Lo arrestó Con un grupo de personas En el aeropuerto Luis Muñoz Marín Ah Y yo lo único Que le digo Es que mire No es que la señora ¿Verdad? No estoy diciendo eso Que la señora Se merecía morir Lo que le quiero decir Es que mire Lo que tiene al lado Mire lo que tiene al lado Un bandido Eso era Ese señor Eso era Un bandido Señores Así que Se los dejo saber A la fémina Miren bien para el lado Que usted tiene Que cuando están contentitos Ah Cuando están en el enamoramiento Todo es Ya usted sabe Pache sin crim Ah Pero una vez Mire La violencia Un tiro en el pecho Sabrá Dios Los problemas Que se pudo haber Ese señor A qué le pudo haber Ese señor 75 años Señores Bueno Así es que Así es que estamos viviendo En este país Pásame por acá Que seguimos Señores y señores Escúcheme bien Hablando Precisamente De esa noticia Una reportera Señores De Guapa Y quiero Quiero matar Dos pájaros De un tiro Señores Quiero matar Dos pájaros De un tiro Con Guapa No sé Qué es lo que pasa En Guapa Qué es lo que están bebiendo Los reporteros Animadores de Guapa Que están metiendo La pata Pero mire Este 2024 Vinieron Olvídese Al revés Señores y señores Como olvídese Son herraduras Son herraduras En las patas No pero Y eche para el malito Hipódromo Maldita Maldita No pero Óyeme pero Molusco Tú no ibas ahora Déjame a Molusco ahí Pásame por acá Molusco Qué diablo Molusco Si todavía no va Óyeme De quién estoy hablando Estoy hablando De la periodista Reina Mateo Alvarado Señores y señores Reina Mateo Alvarado Que ya Pues ya lleva en Guapa Unos cuantos años Y hace Es una reportera Bastante chévere Ya se mete En cuanto boquete hay Pues ella estaba Reportando Señores Y quiero mostrarle Este video Discreción Señores y señores Con lo que ella va a decir Ella parece que Pues no sé Estaba molesta Tal vez Por una situación Que estaba pasando Y pues el camarógrafo Pues no No le puso el mute No le puso el mute Señoras y señores Y mire lo que le ha pasado A esta muchachita Ponga ahí el video correr Para que la gente lo vea Mire ese Ese es el video Pero damele Damele ahí audio Que no lo escuchamos acá Y damele desde el principio Dámelo para allá La policía Tanto la mujer Como el agresor En este caso Quien fue identificado Como Manuel Santiago Alvarado De 65 años Eran pareja Tras cometer los hechos El hombre Se privó de la vida O yo Del Me cago en la madre Espérate Páramelo ahí Espérate 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 Pero parece que Yo no sé Parece que esta muchacha Señoras y señores Se tuvo que ir al baño Porque dijo Me cago en la madre Pero La de No sé Señores Los reporteros Pómalo otra vez Nuevamente Desde arriba Señores Desde arriba Pómalo nuevamente Tanto la policía Tanto la mujer Como el agresor En este caso Quien fue identificado Como Manuel Santiago Alvarado De 65 años Eran pareja Tras cometer los hechos El hombre Se privó de la vida O yo Del Me cago en la madre Adiós Pero espérate Para pero nena Pero bendito sea Adiós Pero como Que ella dice Señores Ella dice Mira Eso obviamente Eso les Dámelo otra vez Me cago en la madre Me cago No pero no le diga Capre Si ella lo que pasa Es que Ella lo que pasa Es que a lo mejor Tenía que usar el baño Señoras y señores Y ella Ella estaba molesta Eso le pasa a todo el mundo Esto es tremenda porquería Nena No pero oye Déjenmela ahí tranquila Esa muchachita Si eso le pasa A cualquiera Señoras y señores Eso le puede pasar A cualquiera A lo mejor Es que ella No sé Tenía que usar el baño Y pues Ya usted sabe Ahí mismito Lo dejó En Televisión Nacional Y pues ya usted sabe Parece que el camarógrafo No la ayudó Señores Mire eso Mire Señores Ahí lo tiene Esta reportera Oye Oye Me pongo una foto Ahí De esta muchachita Mire Esta muchachita Reina Mateo Mira Número uno Consejo Estas cosas pasan Pero número dos Mira nena Tienes que Sabes Tienes que Coger las cosas Estás con calma Voy a enseñar Pongo Pongo La foto Miren Eso Esto es de guapa Guapa También Señores Ese es el animador Carlos José Torre Le dicen Charly Que llevamos Uno cuantos años Yo creo que le entró Por el gato Allá Pégate al mediodía Señores Usted no me lo va a creer Que a este caballero Se le han roto Los pantalones Se le han roto Los pantalones En pleno Video Vamos a ver Esos visuales Para que usted vea De lo que estoy hablando Ponme el próximo video O ponme el de él Ese mismo Ese mismo video Ponme el próximo video Para ver Señores Mire esto Damele para el frente Que ese es el de la El de la muchachita Ese mismo Ese mismo video Déjamelo por ahí Voy a tratar de Vamos a tratar de Ponerle audio Pero Sin la música Pómalo sin la música Y quítame la música Todo esto Señores Recuerde que YouTube Por derechos de autor Hay que quitar Mire para allá Señores Miren como están Esa muchacha Mire Cójalo con calma Condenado Que ese muchachito Aparece en todos lados Miren Ahí está Ok Damele Damele que le voy a explicar Damele que le voy a explicar Esta es la sección Del guitarreño Si quieres dejar el video En lo que yo Les dejo saber Esta es la sección Del guitarreño Pues el guitarreño Ahí está todo el mundo Ahí está Natalia Rivera Está Yaelin Cinturón Yaelin Cinturón Está ahí Todo el elenco De Pégate al mediodía Mervuince de año Por ahí Y mire A mano Ahí tiene una camisa negra Y un pantalón Mírelo ahí El muchachito Y él está Señores Apretado Pero apretado Olvídese Está este Como si fuera Un zorullo Señores Mal envuelto Pongo el apuntador Para que la gente Lo pueda ver Mire Este es el caballero Este es Charlie Mírelo aquí Que apretado Está Olvídese Se tira un Se tira un peo Olvídese Se le rompe El pantalón Ese condenado De tan apretado Que está Ahora bien Lo que les quiero mostrar Señores Está bien apretado Este ponme ahí El video A correr ahora Para que lo vean Y dámele audio Yo creo que ya hay Esa es la sección Del guitarreño Y supuestamente Pues alguien le pregunta Le dice al guitarreño Que quien Me llamó Una amiga mía Una musiquita Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Una amiga mía De allá de Gurabo Me está diciendo Mira Dile a Charlie Que le dé para abajo Con esos pantalones A ver si él puede Así que Charlie Venga para acá Ponme un merenguito Ahí Ponme un merenguito Tripita Ahí Dale Pómero Pómero Ahí Para abajo A ver Para abajo Mírenlo ahí 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 Trancado Trancado Y ahí se le rompió El pantalón Espérate Dámelo Se le rompió Se le rompió El pantalón Señoras y señores Al Al presentador Pero es que Yo no lo juro Ni mire Él ahí Tapándose Señores Mire Ya usted sabe Natalia Estaba pendiente Natalia Damele Damele para atrás Para ver Ese condenado Cuando se tira al piso Mire señores Esto es una cosa Hay que tener cuenta Señores En televisión Dale ahí Dale ahí Dale ahí Ponmelo Ponmelo Mírenlo ahí Dándole para abajo Mírenlo ahí Dándole para abajo El animador Mire mire Mírenlo ahí Ahí se le Señores Menos mal Ese conmerón Tenía el calzoncillo Porque si no Se le ve Se le ve Se le ve Se le ve Se agarró Se agarró Méntete ahí Se agarró Se le ve hasta La señora Hasta la bolsilla Si yo no llego A tener el calzoncillo Ese condenado Señores Yo no Esto pasa nada más Que la televisión En Puerto Rico Estaba ¿Qué pasó? Estaba ahí Natalia estaba El vice Natalia ahí Rivera Se estaba haciendo Pero estaba ahí El vice Pendiente Bueno pues si estaba Trinco Condenado Estaba Trinco Ahí Usted no va Señores Usted no va Ponme una foto Ahí De ese condenado De Charlie Todavía no Ese mismo Ese mismo Mira condenado Trinquete Ese Carlos Torres Trinquete Mira el condenado Uno no va A esos programas Uno está bailando Y haciendo cosas Uno no va Ahí Todo trincao Aunque también A las mujeres Si las mujeres Las mujeres van ahí Casi enseñando los senos Pues llevan a ese muchacho Para que también Enseñe la Ya tú sabes La anaconda Señores y señores La anaconda Así que ¿Qué pasó? No yo no soy Bochincheros Regrésame acá Yo estoy diciendo aquí Las cosas como son Señores Se le dobló ahí Y por poco Se le sale ahí La anaconda Para afuera Y ya usted sabe Que ese programa Lo censuran Pedro Peluisi Tiene que meter esa guapa Ahí Censurar No va Lo voy a cancelar Lo va a cancelar Ahí está otro programa Más que cancela Pedro Peluisi Óyeme Regrésame por acá Y escúcheme Una cosa Señoras y señores ¿Qué pasó? Óyeme Prepare los guantes Porque aquí hay Como llaman los americanos Señores Escúcheme bien Una guerra Fría Y se los estoy diciendo Va por ahí Va de poco en poco Ah Señores Usted sabe Que Jay Fonseca Pongo ahí una fotito Ahí de Jay Fonseca Mírelo ahí Ese es el analista Ángel Rosa Ponme a Jay Fonseca Por ahí Ese mismito Josué Fonseca Ponte Analista político De WKAQ También trabaja En Guapa Dicho sea de paso Pues señores Usted sabe que Jay Fonseca Anunció Por todo lo alto Ponme ahí el afiche Para que lo vean Anuncia Jay Fonseca Señores y señores Por todo lo alto Que cambió de horario Ahora está de 12 A 2 de la tarde Ese es el nuevo horario De Jay Fonseca Que complicadito Se ha puesto esto Bueno Para que diablo Te metes ahí Si te Complicadito Pues usted sabe que Gracias por decirme Jay Fonseca Y su nuevo horario En WKQ De 12 A 2 de la tarde Jay Fonseca Que ahora Ya usted sabe Que a Jay Fonseca Se le sembraron pelo Como decimos En mi barrio Le sembraron pelo A Jay Fonseca La cosa es Señoras y señores Que ahora Él está así Señores Se van a hacer Unos nuevos looks Yo lo dije aquí Pues la cosa es Que está en ese nuevo horario Pero de quien Era Ese horario De Jay Fonseca Que Jay Fonseca Dejó saber Bien claro Jay Fonseca Dijo Ese horario Yo lo pedí Ese horario Yo lo quiero Y ese horario Yo tengo que estar ahí En ese horario Y pues Ese horario Pues se lo dan ¿Verdad? A Jay Fonseca Pero ese horario Señores Escúcheme una cosa Ese horario Le pertenecía Al profesor Ángel Rosa Ese era su horario Y el profesor Ángel Rosa Que supuestamente Va para Noti1 Supuestamente El analista político También Dice que él No está mordido Que él está Que está todo bien Que está todo tranquilo Señores Pero tenemos evidencia Que no Ponme ahí Unas palabras Que habló El profesor Ángel Rosa ¿Verdad? En su programa Mire, ese es el intro De Jay Fonseca Y los rayos X Mire Y los rayos X No El programa Que tienen WKQ Esa es una promo ¿Verdad? De que estaba haciendo El cambio Para las 12 Mire esto Síguelo por ahí Porque eso Exacto Síguelo por ahí Para que Entonces Ahí está WKQ Se hicieron un anuncio Y todo Lo pusieron a Jay Fonseca Con pelo Él no tiene pelo Ahora mismo Pero arrancó ayer La cosa es que arrancó ayer Pues el profesor Ángel Rosa Ponme ahí Ese mismo video Pero dámele audio Quiero que usted vea Y mencione usted Quiero que me mencione aquí Cuánta gente saluda El profesor Ángel Rosa Él se va de WKQ Y saluda a sus amigos De WKQ Usted pensara Pues que Ángel Rosa Tendría que saludar A Jay Fonseca Mira Damele Escuche bien Feliz Víspera de Reyes A todos He querido hacer este video Y a pesar de que estamos En un día casi festivo ya Bueno pues porque ayer Luego de mi expresión En WKQ Despidiéndome De mi trabajo allí Por cerca de 15 años Pues he recibido Muchos mensajes Muchas peticiones De que comparta con ustedes Mis planes futuros Y me parece Que les debo a ustedes Por el respaldo De tanto tiempo A mi trabajo En los medios de comunicación Una conversación Sobre lo que va a pasar Yo decidí Aceptar nuevos retos Este año Que comienza Es el año electoral Lo comencé a hacer Al aceptar la oferta De Telemundo Y de Telenoticias Y posteriormente Pues se han abierto Otras puertas Han llegado Otras oportunidades Y decidí Aceptar Yo soy una persona Que le gustan los retos Y que tengo confianza En el trabajo que hago Y en el respaldo Que ustedes le han dado Por tanto tiempo Por eso No quise partir Tampoco En malas Con WKQ Y con la gente De Guapa Media Porque en particular WKQ me dio a mí La primera oportunidad En la radio Y ha sido Para mí Una casa Por tanto tiempo En la que dejo Como dije ayer No solamente Compañeros de trabajo Sino hermanos Y cuando digo Y cuando digo que dejo Hermanos Y amigos Los incluyo A todos Desde el personal Dice él Que los incluye A todos A quien menciona Dale Hasta los talentos A mi querido hermano Rubén Sánchez A Luis Pabón Roca A Carlos Díaz Olivo A Jay Fonseca A Mayra López Mulero Ok dámele pausa Ahí señores Mencionó La gente está diciendo Que aquí hay una guerra fría Pero usted ve El tono Que él menciona A Jay Fonseca Dámele para atrás Mire esto Lo mencionó Por poco dice Jay Señores Por poco dice Jay Rubén Sánchez A Luis Pabón Roca A Carlos Díaz Olivo A Jay Fonseca A Mayra López Mulero A Jay Fonseca Señores En un tono Ya usted sabe ¿Qué pasó? No Se te pusieron Los huevos a peso Mire ese no es él Ese es el invader Señores Ese no es El profesor Ángel Rosa Ese no es él Señoras y señores Ponme Entonces Mire lo que sucede ¿Verdad? Que supuestamente Él tiene nuevo brito La cuestión Ya usted sabe Que la política Arranca este año Se pone caliente Toda la cuestión Ahora bien Tengo una pregunta Aquí Señores Le pregunto A todos ustedes Los que me están Escuchando Los que me están Viendo en vivo A través de YouTube Los que me están Viendo luego La pregunta Aquí Jay Fonseca ¿Usted piensa Que es de este planeta? Yo le pregunto ¿Por qué es que Jay Fonseca Ha subido un video A las redes sociales En donde Él No sé Señores Para mí Me parece bien Pero que bien raro Ese video Se los voy a presentar Y ustedes Pues me dejan saber ¿Verdad? Que ustedes opinan De ese video ¿Verdad? De Jay Fonseca Y un saludo Que él hace Dame el like Vamos a correr el video Y ustedes me dejan saber Dame el like Play el video Bueno como saben Ahora estamos en el nuevo horario En WKQ 580 Al mediodía Jay Fonseca Regreso al horario Que tuve como por 10 años Y pues ahora regreso a ese horario Y vamos a estar ahí De 12 a 2 Por el momento De 12 a 2 Quizá Así que los espero Todos los días En WKQ 580 Lunes a viernes Con el mejor análisis Y honestamente Con la transparencia y apertura Que siempre tenemos Te espero Ok damele Espérate Damele pausa ahí Y damele un chispito para atrás Y vamos a congelarlo Donde Dios manda Ponme el video nuevamente Y congélamelo Donde se supone La transparencia y apertura Que siempre tenemos Te espero Ahí damele pausa Ahí Señoras y señores Yo quisiera saber Ese símbolo De que es Me interesa mucho Saber de que es Ese símbolo Porque Señores Eso está rarísimo Ese señal Eso no es Eso parece de ¿Cómo se llama ese? De extraterrestre Señores Es lo único Que yo puedo pensar ¿Qué es eso? No pero Mira Mira Eso no es Eso que pasa Eso no es Illuminati Eso no es ningún Estraterrestre Señoras y señores Dejen ahí No pero Es que Alf Eso no es de Alf Pómalo ahí nuevamente A él Eso él siempre ¿Verdad? Yo lo he visto O en otras ocasiones Pero no lo había visto Espero Ahí dámele Dámelo nuevamente ahí Dámelo Todos los días La gente que me diga Porque miren Señores Dicen que eso Y que eso Es de estar tres Es de estar tres Y de yo no sé Pues yo eso Ni de estar tres Ni de estar cuatro Ni de ninguno Ni de estar cinco Tampoco Señores No sé Qué diablo Es eso Pero Dicen que también Y que eso es un saludo Judío Señores Así que no sabemos Qué es lo que está pasando Con Jay Fonseca Mucha gente Que eso Dicen que eso Él siempre lo ha hecho Así que vamos a Vamos a seguir Eso es algo normal Señores Eso es algo normal Vamos a regresar Regrésame por acá Señores Porque hay Mucho Pero que mucho Bochinche Y quiero mostrarles A todos Señoras y señores Esta es la sección Que les voy a mostrar ¿Verdad? A continuación Es la sección Donde usted viene aquí Y usted Pues saluda Usted Me saluda a mí O saluda a toda ¿Verdad? Aquí la gente Del Bochinchat Que es la sección De los comentarios De este canal Donde usted entra Sin Óyeme No tiene que pagar Absolutamente nada Señores y señores Usted lo que tiene que hacer Es entrar aquí Y saludar Vamos a pasar por allá Déjame ver ¿Qué pasó? El Bochinchat está duro Vamos a meterle a eso Dale Baja para el Bochinchat Voy para allá Voy para allá ahora Déjame ver Dale para ahí Dale para ahí Mire eso Señores y señores Ese es el Bochinchat ¿Verdad? Ahí usted escribe Aquí toda esta gente Se conocen Se han enamorado Se han hecho Grandes amistades Y hay gente Que también Pues yo te sé Lo que vienen Es a criticar Dicen que las Comay Rangers Vienen aquí A criticarme A decirme Que Don Goyo Que usted no va Para ningún lugar Pero no se pierdan De que el 26 de diciembre Han estado aquí metidos Las Comay Rangers Viéndome Viéndome Y consumiéndome Criticándome Me olvídese Para un estado Así que usted Se suscribe Y usted puede escribir Nada más Muerto el pollo Así que Dale para allá Señores Bueno Ciertamente Señores Vamos a regresar Regrésame por acá Escúcheme una cosa Lo que le tengo que decir Óyeme 2024 Señores Jorge Pavón El Molusco Supuesta Y alegadamente Ha dejado saber Que unos contratistas Que él ¿Verdad? Dicho sea de paso Contrató Alga la redundancia Para hacerle un trabajo En su nuevo estudio De Molusco TV Señores Y señores Supuesta Y alegadamente Que le han robado Miles de dólares Miles de dólares Supuestamente Le han robado Yo Pásame por ahí Con la foto De Molusco Para que la gente La vea Nosotros vamos a poner Aquí ¿Verdad? Lo que él dejó saber En sus redes sociales Y usted Entonces determina Si usted le cree o no Hay gente que no le cree O hay gente que también Dice que eso Y que es el karma Que el karma Le tocó A Molusco Yo no entiendo ¿Verdad? Hay mucha gente A Molusco Supuestamente Voy a repetir un poco ¿Verdad? Valga la redundancia Y discúlpeme Molusco está acusando ¿Verdad? A unos contratistas De haberle robado Una suma grande De dinero Por su nuevo canal Y que de Molusco TV Que él lo está expandiendo Usted sabe que ahí También él hace Su programa ¿Verdad? Con sus hijos Ouchen y Paula Los adolescentes Poca Y está haciendo Molusco siempre está inventando Ese condenado Siempre está inventando Pues la cosa es que Él supuestamente Le robaron Yo voy a poner aquí ¿Verdad? Este Los visuales Para todos ustedes Del video Creo que él lo tiró En sus redes sociales Creo que dura Uno ¿Verdad? Cinco minutos Si no me equivoco Así que voy a tratar De traerles el resumen Usted sabe que Molusco Pues ya usted sabe Se las inventa No pero No pero él no está Él no está monetizando Dale para allá No está ningún monetizando Ponme ahí el video Damele play Escuche bien Damele audio ahí también Para que lo podamos escuchar Eso lo sacamos De las redes sociales De Molusco Dos oficinas Llevo un tiempo Trabajando junto Con mi equipo de trabajo Un gran proyecto Donde Supone que ya en el mes De febrero y marzo Lo estrenemos Yo no le llamo Un upgrade Le llamo el mega upgrade De Molusco TV Ya le di instrucción A mi equipo de trabajo De hacer unos movimientos Económicos Tuvimos que hacer Unos reajustes Empresariales Para poder Terminar el proyecto Que tanto Llevamos trabajando Y con mucha ilusión Llevamos más de un año Trabajando Café frío con cojones Una vez me siento Con una persona Hermano Una persona Que Que ya tenía Un background Y venía recomendada De mucha gente A la que le había Trabajado Para hacer Un estudio No un estudio normal Sino un estudio Otro nivel Como lo que queríamos hacer Llevamos contratos Hay contratos Y todo aquí O sea no es que Dale Májate 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 Y te oye Y te oye El chavo Y vete Contratos Abogados Envuelto Involucrados Mucho dinero Envuelto Seis cifras No pero mire Deje lo que Corre ese video Ahí Que sabe usted Entonces adiós La persona Desapareció Con Más de la mitad Podrás decirlo Más seguro Karma Ahí está tu karma Moli Ahí está tu karma Moli Para que veas Que Dios No se caga con nadie Moli Ahí está Sufre Porque te robaron Moli Te robaron Cabrón Pero lo vamos A terminar Porque Yo le doy Gracias a Dios Papi Que yo no soy Un bota lata La persona Nos robó Esta persona Pondré su foto En cualquier momento A través de todas Mis plataformas Como la persona Que me robó Irresponsable De que se llevó Seis cifras Las tiene en su bolsillo No aparecen Y dejó mi estudio A mitad Esa es la verdad ¿Cómo? Muchas oportunidades Se les dio Ahí están todas las pruebas Ya nuestro equipo legal Está trabajando En el asunto Junto con el equipo legal De La Oficina Y La compañía Que creó la escenografía Porque no fue él Él subcontrató gente Más también La gente De las pantallas Esto viene una cadena De demanda Viene una cadena De De cosas Porque este pana Tiene que aparecer Y el dinero Tiene que aparecer Damele pausa Y espérate Damele Señoras y señores Clase De Bochinche Señores y señores Que se ha formado Con Molucco Al parecer Señores y señores Al parecer El caballero El caballero Se sentó Firmar un papel O sea Que hay un nombre De una compañía Que le iba a hacer Un trabajo De construcción Y supuestamente Pues el caballero Se perdió Con una cantidad De Creo que de Seis cifras Eso deben ser Más de 100 mil dólares ¿Verdad? Que iba Digo yo ¿Verdad? Que son 100 mil ¿Verdad? Son 100 mil Pues son seis cifras Son ¿Verdad? No bueno Yo pienso Que sí Bueno Si son Más de 100 mil dólares ¿Por qué no? Señores La cosa es Que al parecer El tipo Se cabulló No terminó Y se fue Se robó hasta el cemento Ni los ladrillos Le dejó a Molucco Y pues Molucco Tiene el nombre Señores Y supuestamente Lo va a tirar en medio A mí Esto es cierto Señoras y señores Esto es información Que me llega A mí Información obviamente Señoras y señores Privilegiada Que me llega De que Supuesta y alegadamente Pues ya Se ha filtrado La información Del caballero Y supuestamente Ya nosotros lo tenemos Tenemos una foto Ahí del caballero Vamos a poner una foto Aquí de supuestamente Quién es ese Constructor Ingeniero Señoras y señores Que Molucco Trajo para Ponme ahí la foto Si la tiene Señores Mírenlo ahí Señoras y señores El arquitecto El arquitecto Que le está Haciendo Supuestamente Una casa Allí a A Molucco Te ve Señoras y señores A Molucco Te ve Ese es Cuando yo estaba llorando Yo te llamé Y te escribí Adiós Adiós Pero Pamela También se lo dijo Y no hizo nada Señores Anuel Construction Señoras y señores Anuel Construction Es quien le está Haciendo Ese trabajo Ahí a A Molucco Y por eso Señores Por eso es que Olvídese Por eso es que Se perdió Le cogió el dinero A Anuel Construction Y se fue Señores y señores No volvió a aparecer Así que Molucco Eso te pasa Ya tú sabes Tremendo Bochinche Regresa por acá Así que Molucco Condenado Eso no es nada Tíralo al medio El tipo Que te robó Y ya está Para que no le robó Porque eso ahora dio A cuántas personas Le ha robado Así que dale para allá La verdad que Estoy aquí en Bochinchero Papi Óyeme Bueno Yo aquí estoy Las cosas Óyeme Las cosas como son Escúcheme bien Y ponme atención Damele ahí Espérate Ahí Grábame Grábame Ok Señores Escuche bien Lo que le voy a decir Hablando de pillos Brutos Porque son Señores Brutos 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 Lo que hay aquí En Puerto Rico Esto es ladrón Ciertamente Óyeme Escúcheme bien Lo que le tengo que decir Y es que En Atillo Una tienda Esto es un video Que se ha ido viral Pido discreción Con las imágenes Pero una tienda Que se llama La tienda se llama Power Sport En Atillo Tres individuos Intentaron robar Creo que fue en el día de ayer O en la madrugada del lunes Intentaron entrar a la tienda Señores Señores A robar Mire la tienda Esa es una tienda Que vende motora Y creo que también Vende enseres Eléctrico Y toda la cuestión Pero se especializa En Fortray Y motora ¿Verdad? Pero tienen de cual Mira ahí está la tienda El anuncio aquí El anuncio aquí de gratis Para esos condenados Ahí que tienen Con la burbu Ahí que la tienen La cosa es Señores Que ellos venden Un montón de cosas eléctricas Hasta bicicletas Y toda la cuestión Pues han entrado Unos muchachitos Señores Señores a esa tienda Que estos muchachitos Se habían robado Se habían robado Se habían robado un carro Ese carro blanco Que vas a ver luego Dame el spray Solamente Ponme Mire ahí entrando Mire Ya arrancando adelante Señores Arrancando adelante Con el video Ya usted puede ver Que son los anormales Porque en vez de entrar Calladitos Para robar No Entraron tumbando La puerta Y el carro que usted ve Es un carro Robado ¿Verdad? Lo utilizaron Para entrar allá Eso fue Creo que el lunes De lunes de madrugada Y se habían Y querían robarse Varias motoras Que estaban allí El carro Creo que se lo robaron En Arecibo ¿Verdad? Y entonces Llegan a Tillo Pero según la policía Cuando salieron del lugar Los sorprendieron La policía Señores Imagínense Ellos querían Entrar allí Tipo película Señores Tipo película Ellos querían Entrar allí Y olvídese Y Bueno Póngame ahí Póngame ahí El video A correr completo Ya para que lo vea Pero dámele para atrás Nuevamente Para que vean Como el carro Entra a la tienda Ya usted sabe Y se baja ¿Verdad? Y ahí se bajan Los desarmados Mire Póngame ahí Ve preparándome El apuntador Para que vean Un individuo Que se para aquí Cerca de la puerta Que quiero que lo vean Es el que tiene La chancleta Y mire lo que pasa El carro Creo que lo dejaron Hasta sin emergencia Porque se movió Ahí para el frente Mire ahí Cuando se Mire Ellos se creían Que iban a entrar Señores Allí Olvídese Ellos se creían Que iban a entrar allí Como Pancho Por su casa Mire Con la motora Y la policía Obviamente Al tumbar La puerta Pues mire El que está guiando Es el de la chancleta Mire Le da para el frente Ellos se creen Mire Vuelvo otra vez A abrir La puerta Con el carro Y mire Los ellos aquí Mire Él le dice Mira pero ¿Qué pasa? Mire el de la chancleta Mire Mire El muchachito De la chancleta Mire Mire Mírenlo ahí Mire Señores Mire eso Mire las chancletas Unas Metedeo Pero ¿Y qué pillos Son estos? Señores Los tres reyes Brutos Estos son Los tres reyes No los tres reyes Más Los tres reyes Brutos Señores Que llegaron allí A robar Y mire lo que le pasa Por bruto Le pasa esto Mire Él trata Mire Él trata De abrir la puerta Por ponerse una chancleta Señores El carro Le ha metido Un mamellazo Espérate Damele para atrás Mire eso Él intenta Arregrarse Una chancleta Y por arreglarse Una chancleta Es que entonces La puerta Le mete en el pecho Eso lo tuvo caberdolido Señores Mira Damele play Ahí Mire eso Mire Él sale del vehículo Y por La chancleta Se le toqueó Pues dame Arreglar Y me la Ah Mi madre Eh Adiache Y ahí Señores Se fastidia Yo no entiendo No pero la verdad No pero molusco Cójalo con calma Que a lo mejor Ese es el segundo robo Que han hecho El segundo robo De esos condenados Pómalo nuevamente Pero pues Mire ellos entran ahí Olvíese A lo loco Suena la alarma Y mire ese individuo Como se baja del vehículo En chancleta Señores Esto la verdad Es que hay que ser Bien Eh Hay que ser bien Boruto Entonces si En medio de un robo Ah déjame arreglarme La chancleta Mire Deje la chancleta Y bota Ahí siga Mire mire Para arreglarse la chancleta Y ahí la puerta Señores Eso tuvo que haber dolido Le metió hasta En las partes privadas Eh Le tuvo que haber metido Señores Esto La verdad es que yo No puedo ni creer Y no me queda De otra que pensar Que el número uno Son Bueno Brutos Ignorantes Bueno Ricky Martin Tiene toda la razón Señores Tiene toda la razón Regrésame Regrésame por acá Eh Óyeme Escúchame una cosa Señores Nosotros aquí Hablando Sobre la criminalidad En Puerto Rico ¿Verdad? Y toda la cuestión Pero escuche bien Que bueno Dentro de las circunstancias Eh ¿Verdad? También Hay que ver el lado positivo Y es que hay gente Que está peor que nosotros Señores En Ecuador En el día de hoy Estaba un noticiero ¿Verdad? Dándose noticias Normalmente Señores Y han entrado Unos bandidos Porque al parecer Ha explotado Un 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 Agente Armada Entró Al canal Allá En Ecuador Y Pues señores A punta De pistola Esto yo Creo que yo Nunca Lo había Lo había Visto Y De hecho Ellos Y que están Se atrincheraron Ahí En ese canal Y yo no sé Si estaban ¿Verdad? No sé si estaban Pidiendo dinero La noticia Lo que dice Es que ellos Irrumpieron En el día de hoy Allá en una televisora Creo que eso es Guayaquil ¿Verdad? Ecuador Y amenazó A todo el personal La policía Obviamente Más adelante Llegó Pero Lo obligaron A tirar Yo Señor Olvídese Me embarro Encima Más De que usted Estén Vivo Y Entonces Lleguen Unos Desarmados Uno no sabe Lo que está Pasando Y si hay Un problema Allá En Ecuador Donde se están Revelando Creo que En contra Del gobierno Porque creo Que algo Pasó Con el Presidente Creo que Se declararon Un estado De emergencia Si no me Equivoco Porque parece No sé Creo que es algo Que tiene que ver Con un narcotraficante Que se escapó De la cárcel Si no me equivoco Un narcotraficante Bien conocido Estaba pasando ¿Qué pasa? No yo no estoy Yo creo que eso es lo que pasa Yo no estoy muy al tanto Porque soy en Ecuador Man Puerto Rico No me da el bochinche Voy a irme yo Para Ecuador A buscar bochinche Pero Vamos a ver Los visuales Ponme ahí el video De lo que sucedió ahí Ponme pausa ahí Señores Y eso Bien Pero que bien triste Esta situación Lo que está pasando Allá Hasta en Ecuador Señores Para que usted vea Que por lo menos En Puerto Rico Señores En Puerto Rico Gracias a Dios Y que no les dé a los pillos Gracias a Dios Que usted vio a los pillos En Puerto Rico Que no sabe Ni entrar a robarse Una motora Pueden Esos condenados Porque van hasta En chancleta Pero para que usted vea Que el mundo entero Señores El mundo entero Está patada arriba Para que usted vea Así que vamos Vamos a seguir Oye Regrésame por acá Señoras y señores Que voy a pasar En este preciso momento Mostrarle a todos ustedes La sección De la cual Todo el mundo Está hablando Y nadie tiene Si usted la ve en un canal Porque se la han robado De aquí Porque lo único original Que yo tengo Señores y señores Es el bochincha Está la sección Me la creé yo Hasta el nombre Condenado Creal usted o no Yo se la puse Damele por allá Para que usted lo vea Señores y señores El bochincha Está duro Vamos a meterle a eso Dale Baja para el bochincha Vamos a darle Bochincha Don Goyo Vamos Vamos Óyeme Pásame por allá Para el bochincha Para ver Donde es que está El corillo aquí Mire ahí Esos son todos Señores 1619 personas Graba condenado Para que lo Estés ahí Hablando de Don Goyo De lo que sea 1600 personas En vivo Todos los días Aquí De lunes a viernes A las 5 y 55 Y vamos a ir Como dicen Como es que dicen Por ahí Vamos por más Vamos por más Condenado Aquí vamos a meter 2000 personas Diariamente Señores y señores En este canal Para que usted lo vea Yo sé que Pues mucha gente Obviamente Extraña a la Comay Quieren ver a la Comay Pero mire La Comay Triste y lamentablemente Pues se retiró Señores Y aquí está Don Goyo Y verdad Ya usted sabe Señores No hay ni que decir Aquí está Gracias a todos Por el apoyo Y estar aquí De lunes a viernes Todos los días Dijeron que no había Noticias Don Goyo Usted no va a tener Noticias ahora Mire Tengo Y me sobran Y mañana tengo Y si quisiera Haría programas Sábado y domingo Lo que pasa es que Tengo que descansar La lengua Condenado Pues ya usted sabe Quiero mandar un saludo Gracias A Don Goyo Que anda diciendo Gracias nena Por el saludo Gracias Gracias por el saludo Gracias por el saludito Ya ustedes Ya era hora Porque me tenían ahí Masacrado Masacrado Así que Óyeme Señores y señores Pásame por acá Gracias a todos Mañana Señores Mañana Que usted va a hacer A las 5 y 55 Número uno Le va a decir a todos Óyeme Le va a decir a todos Ah Que ya Hay bochincha A las 5 y 55 Cuando le hablan De que no Ahora no hay bochincha No Dale para Don Goyo Para el canal Que él está ahí en vivo Todos los días De lunes a viernes Dígaselo a esa vecina suya Que es tremenda averiguada Dígale que yo estoy aquí Comparte estos videos Y aquí estaremos Señores y señores Hasta que Colón Baje el dedo Así que Mira condenado Y esto se acabó ¿Quieres más? De HNN No te conformas Oye Es un viejo hablador Sepas de Es medio bochincheo Te saca los trapos al sol Se ve condenado Pero no es pa' que te No te conforma